Pero para poder ir entendiendo y que la gente que está escuchando esto diga, ok, listo, yo ya puedo explicar un poquito qué es Bitcoin, de dónde viene, cómo surge, para qué sirve, cómo lo toco y cómo funciona. Pues, tocarlo es un poco difícil porque es digital, pero sí, o sea, y de hecho... ¿Ese anillo que tenés ahí no es...? No, pero sí tengo... ¿Un USB? Aquí tengo mi $1 coin. Ok, para la gente que está viendo el video. Que, por cierto, estamos en YouTube para toda la gente que solo nos escucha en podcast. En mi Lucky Bitcoin. Ok. Entonces, sí hay manera de tocarlo, pero en general... Pero esto no vale una Bitcoin, no. Pues, hay una Bitcoin ahí guardada, pero no tiene las llaves. Ah, entonces puedo perder la moneda. O sea, yo estoy viendo una moneda que tiene un QR, que obviamente yo lo escaneo, me abre algo y me pide la password. Ahí te va a enseñar que tiene un Bitcoin, para moverlo necesitas las llaves privadas, que es el password para acceder a esa cuenta, y eso es obviamente el que no. Pero si yo pierdo esto, ya no puedo acceder a esa plataforma. Ah, bueno. Porque la llave es lo que determina tu acceso. O sea, tu password es lo que determina tu acceso a los fondos. Ok. Pero es una manera como de tenerlo. Me ha ayudado mucho a explicar así... O sea, tenés ahí $57,000 dólares. Sí. Ok, o sea, en una ficha de un dólar, tienes $57,000 dólares de valor de una Bitcoin. Sí, el Bitcoin sí moví, ese es el Bitcoin, ¿verdad? Ok. Pero sí, eso es, y explica muy bien el futuro, o sea, cómo es realmente, qué es lo que significa valor, qué es lo que significa dinero, que son las preguntas que nos tenemos que ir haciendo para realmente poder apreciar esto. Pero en general, lo que representa, y yo sé que esto va a confundir un poquito y lo vamos a ir explicando con tiempo, es Bitcoin es el internet del dinero, más que todo, más que un activo, más que una divisa, más que cualquier definición que le querrás poner. Esto es el internet del dinero. Es un protocolo monetario que se está validando en el mercado financiero real, por eso ahora tiene una valoración de más de un trillón de dólares, y lo que representa es la posibilidad de poder traspasar valor de una manera digital. Entonces, este es un concepto que va mucho, y lo uso al principio también, aunque a veces confundo un poco, porque eso también nos da una herramienta para poder entender el impacto de esto. Es, vivimos una era exponencial, la tecnología en sí está impactando nuestras economías a un nivel que realmente no podemos dimensionar, así como el internet. Cuando salió el internet, muchos decían, o Krugman, este famoso economista, dijo, el internet no va a afectar la economía más que la máquina de fax afectó la economía. Ok. No pudo estar más, wrong. O el mero CEO de IBM, cuando sacaron las primeras computadoras en los cincuentas, dijo que el mercado global para computadoras iba a ser de tres, cuatro computadoras. Hoy todos tenemos una supercomputadora en nuestra bolsa. Entonces, Bitcoin en sí también lo que representa es el primer activo que tiene esta calidad de poder permear a toda la sociedad inmediatamente. Básicamente es lo único ahorita que, si todos estuviésemos dispuestos, todos pudiésemos tener en nuestro celular en este instante. Ok. Esos son, es más del 60% de la humanidad que puede tener, que tiene acceso actualmente a esto. Entonces, eso es lo que también explica un poco la volatilidad ascendente. Claro. En el precio. Porque no es un producto físico, no es como cuando venís de Value Investing, te dicen, tenés que estudiar, entender bien el producto, la demanda del mercado, y así puedes tirar una proyección. Aquí el producto y su oferta es fija. Y eso es lo importante de Bitcoin. Son 21 millones de Bitcoins y no hay más. Ajá. That's it. La demanda es la que no podemos controlar. Entonces, ahí es donde se abre. Entonces, ¿qué es lo que es? Es una red digital con un token limitado. Y ese token representa valor. ¿Por qué representa valor? Porque es bien simple. La sociedad le otorgó esa historia y dijo, esto representa valor. Realmente es puro código. Son líneas de código y eso. Entonces, las líneas de código lo que nos dan son las reglas del juego. Las reglas del juego son fijas. Este es el primer juego en la historia de la humanidad donde las reglas ya nadie las puede cambiar. Y eso es lo interesante. Porque ya están fijas. Entonces, ¿cuáles son las reglas del juego? Son bien simples. 21 millones de Bitcoins y tiene un protocolo donde la emisión de Bitcoins nuevos se va reduciendo un 50% cada aproximadamente 4 años. Entonces, los picos que vemos como en el 2017 donde llegó a 20 mil, el pico en el que nos encontramos actualmente, son ciclos de liquidez. Entonces, lo que está pasando es que el mercado de repente se da cuenta de que sí tiene un uso para este activo, pero de repente no hay. Entonces, efectivamente, el precio empieza a subir. Claro, porque hay menos y hay más demanda. Exacto. O sea, y esos usos se dan cuando viene un Jeff Bezos y dice, bueno, Jeff Bezos, si no estoy mal, ya puedes pagar en Bitcoin en Amazon. Al igual que si no estoy mal, hay países que ya empiezan a utilizarlo dentro de... O sea, y ahí van, o sea, como que ya el juego se empieza a jugar ya con jugadores importantes. Y ahí es donde empiezan esos picos porque dices, bueno, o sea, si va en serio esto. Y me estoy dando cuenta que cada vez hay menos. Entonces, más gente se mete a comprar. Entonces, crea esos picos. Exacto. Y eso es básicamente todo. Entonces, es como tener esa confianza. Por eso digo que uno tiene que hacer su propio research. Porque lo único que te separa a sentirte cómodo adentro de este ambiente es tu conocimiento. Entonces, si lo estudias, lo vas a poder apreciar más y no vas a estar tan nervioso en este viaje ahorita de un asset class nuevo, nacente. Pues, porque en términos generales realmente lleva 10 años operando. No es mucho, si lo comparamos con oro, por ejemplo, que lleva miles de años como reserva de valor. Pero en sí, lo que representa Bitcoin es todas las políticas o ideas austriacas, monetarias que hemos tenido. O sea, esto no es nada nuevo. Pero de repente alguien lo logró compresionar en código. Y eso es lo lindo de la humanidad. Escalable. Ajá. O sea, la verdad es que nadie pensó que esto iba a funcionar. Porque era ridículo pensar que iba a funcionar. Pero efectivamente funcionó. Y aquí estamos hablando de esto. Pues, ahora en 10 años no hay una empresa que haya adquirido una valoración de un trillón tan rápido como lo hizo Bitcoin. Microsoft se tardó 40 años, creo yo. Apple se tardó 20 algo de años, 22. ¿Y ya vale un trillón? Ajá, Apple vale dos trillones. Wow, ok. ¿Cuál es la otra que empezó así? Vamos a ver. Ah, Google. Google fue así también súper rápido. Esa fue más rápido que Apple todavía. Ok. Como 20 años. Y después viene Bitcoin con 10 años. Entonces, lo interesante y cuando uno empieza a abrir la mente es cuando lo empiezas a comparar con el asset class que lo tienes que comparar. Con reservas de valor. Compararlo contra oro. Compararlo contra bienes inmuebles. ¿Aacciones? Acciones como reserva de valor no están así porque es más activo tu participación. Sí, no es para 10 años. Ajá, tenías que estar moviéndolo, ¿verdad? Bonos del Estado, cosas así podrían ser. Ajá, bonos del Estado. Esa es cabalizar la otra. Ok. Va, y no valen la pena. Pero ya pues estas empresas que obviamente llegan a esa valoración son empresas. O sea, vos puedes ir y bueno, tiene un CEO, tiene una directiva, tiene una reputación, tiene una marca. Obviamente le inviertan a la marca y tienen como que una proyección de generación de valor en el sentido de que atienden un mercado. Pero Bitcoin no tiene una empresa, no es como que hay un CEO en donde podemos ir a alegarle si pasa algo. Sino que, de cierta manera, la filosofía detrás de todo esto es que no exista. Sin embargo, vale tanto, pero ¿cuáles son sus fundamentos? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo podemos llegar a decir, ah, ok, llega hasta aquí? Pues al menos yo ya entiendo que aquí hay un servidor en China escondido subterráneo a un kilómetro. ¿Me entiendes? Como que, ¿cómo le puedes dar esa...? ¿Dónde se junta el mundo físico con lo digital? Pues mira, hay dos puntos a eso. Quisiera empezar con ¿por qué no hay nadie detrás? Porque es extremamente importante entender eso y eso es lo que hace Bitcoin, Bitcoin. Bueno, básicamente el que publicó este código o el grupo de personas que publicó este código bajo el soidónimo de Satoshi Nakamoto, nadie sabe quién es y se retiró y ahí no ha movido sus fondos. Desde ese entonces hay una alta probabilidad de que sea la primera persona que recibió la primera transferencia, que es Helfini, es un desarrollador, criptógrafo, cyberpunk de los noventas en Estados Unidos. Efectivamente, él murió, dio cáncer y tuvo que liquidar mucho de su Bitcoin para pagar su tratamiento. Y en el momento que no valía tanto. Ajá, en el momento que no valía Bitcoin 10 centavos. Pero entonces eso lo que es importante entender es que como no hay nadie detrás, nadie puede cambiar las reglas. Y entonces ya las reglas están fijas. Este es efectivamente el único ecosistema en el mundo donde las reglas están fijas y nadie las puede cambiar. O sea, no se puede ver influenciadas por políticas, por guerras, lo que sea, nada. Lo que sea, ahí está. Pero si se va la luz o se pierde la energía, ahí... Ese es el único black swan escenario. Si se va la electricidad en todo el mundo simultáneamente. Claro. Creo que ahí te deberías de preocupar de otras cosas. Ahí es sacar machete, bate y ver ahí. Pero aún así, la comunidad de Bitcoin es tan comprometida. Y ahí es donde voy a quién es el dueño de la red porque somos todos y nadie. Claro. Con la tecnología de blockchain. Sí. Ok. Básicamente hay un nodo de Bitcoin en el espacio. Hay un satélite donde están todas las transacciones de Bitcoin. Ok. ¿Y quién manda ese satélite? Un Bitcoiner así súper... O sea, digo, no quiero tener un black swan escenario, entonces voy a mandar mi satélite. Ya. Y lo voy actualizando cada cinco minutos con todas las transacciones. ¿Y es como el servidor principal o qué? Es uno de los más de 350 mil servidores alrededor del mundo que tienen exactamente la misma información. Y Bitcoin es la primer blockchain ejecutada. Ok. Y que funciona. Efectivamente es la computadora más grande que ha existido en la historia de la humanidad. Es un ecosistema con una capacidad de cómputo que ningún modelo de negocio lo puede sostener realmente. O sea, ni Amazon tiene tantos servidores como este. Ok. Sí, porque está distribuido a nivel global. Son más de 350 mil servidores a nivel global. Y el único como entry point que tiene Bitcoin en sí porque es código y como todo código tienes que tener un punto de entrada. O sea, porque es donde ejecutas el código como master programmer te tienes que salir por ahí. Ok. Y ese es el 51% attack, el famoso 51% attack. Pero para poder cambiar las reglas del código de Bitcoin tienes que convencer a 51% de la red a ese cambio. O sea, a 152 mil servidores que se conectan al mismo tiempo. En diferentes países, hablan diferentes idiomas, hablan... O sea, todos tienen ya skin in the game que no hay razón por la cual van a cambiar las reglas. Ok. Y todo esto fue anticipado. O sea, este verdadero dijo, vamos a llegar a tener esto para evitar que en algún momento alguien... Es un genio porque él lo que... Él creó este sistema es al final es un juego, es incentivo, es un incentivo. El incentivo, lo bonito es que el incentivo es te recompensa más hacer bien que hacer mal. Ok. Y eso en los ecosistemas tradicionales que tenemos no es la regla. La regla en todos los ecosistemas es ver dónde encontrar la debilidad para optimizar tu oportunidad. Y ahí entras como que en una thin line de barrera de te vas a portar bien o te vas a portar mal. Pero tienes la opción de portarte mal. Porque sí te da un beneficio. En Bitcoin todo eso se quita. O sea, ahí la puedes portarte mal o no te va a servir. Lo único que pasa es que la red te expulsa y se acabó. Entonces, hoy en términos... O sea, simplemente por hechos de, por ejemplo, producción de chips que está súper limitada. Muchos factores lo hacen imposible. Generar la capacidad de cómputo que necesitarías para poder editar las reglas del juego. Entonces, ya ahorita el juego ya se fue. Ya. Y nadie está pensando en cómo cambio las reglas y algo que funciona tan bien. Y por eso es importante entender eso. Eso te da paz y te da calma. Y te ofrece la oportunidad de entender cómo lo voy a aplicar yo en mi economía actual. Ok.